Estimadas damas y caballeros, hoy 15 de septiembre de 2021, nos hemos dado cita en la Embajada de México en la Federación de Rusia para festejar el 211 aniversario del inicio de la lucha por la independencia de México. En esta ocasión, acompañan a la Embajadora de México en la Federación de Rusia, Norma Berta Pensado Moreno, el Coronel Héctor Zamudio Bisuet, agregado militar y aéreo, y el Capitán Francisco Morgado Sánchez, agregado naval. Empezamos entonando los himnos nacionales de México y la Federación de Rusia. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! A continuación, cedo la palabra al Vice Ministro de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia, Sergey Alexievich Jabkov. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! por todo este camino. En este día de hoy, déjame пожelar a los amigos mexicanos de mantener y reducir el impacto que ha permitido llevarme a la mejora de México a la venta de los presidentes de los líderes mundiales, a los líderes, a los líderes, a los líderes, a los amigos, a los beneficios y a los beneficios. ¡Hasta la próxima, México! ¡Viva México! A continuación, tengo el honor de ceder la palabra a la Embajadora de México en la Federación de Rusia y concurrente ante la República de Armenia y la República de Bielarrús, Embajadora Norma Pensado Moreno. Estimadas y estimados compatriotas, Embajador Sergei Riafkov, Viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, colegas, autoridades, señoras y señores, en nombre de la Embajada de México en Rusia, les agradezco el acompañarnos en esta celebración virtual para conmemorar el 211 aniversario del inicio de nuestra lucha por la independencia. Debido a la evolución de la pandemia de COVID-19, no podemos celebrar de manera presencial como hubiera sido nuestro deseo, pero en la Embajada hemos preparado este programa virtual que esperamos sea de su agrado, para marcar esta fecha en que los mexicanos, dondequiera que nos encontremos, recordamos con orgullo nuestras raíces y rendimos homenaje a quienes lucharon por hacer de México un país libre y soberano. Quisiera destacar, además, que este año es de especial trascendencia y simbolismo, pues se conmemoran los aniversarios también de tres hitos históricos que marcaron la formación de nuestra nación. 200 años desde la consumación de nuestra independencia, 500 años de la ocupación militar de Tenochtitlán y 700 años de la fundación de la Ciudad de México. Hoy, en ocasión de nuestro Día Nacional, desde la Embajada de México en Rusia, queremos aprovechar para agradecer a todas nuestras contrapartes su apoyo y colaboración. A pesar de las circunstancias complejas, nuestro trabajo conjunto ha sido fructífero y seguimos trabajando para continuar fortaleciendo nuestra relación. En aras del tiempo, no seré exhaustiva en hacer un recuento de las múltiples actividades y avances alcanzados en las diversas áreas en las que trabajamos conjuntamente día a día. Pero con gusto podemos destacar el dinámico diálogo político de alto nivel, incluyendo las recientes conversaciones entre nuestros presidentes y la visita del canciller Marcelo Ebrard a Moscú en abril pasado. Se avanza en el suministro a México de la vacuna Sputnik V, así como en su posible producción local, y hemos lanzado un diálogo científico, inicialmente sobre temas relacionados con vacunas y secuenciación. Hemos celebrado sendas reuniones de los mecanismos de consultas políticas sobre temas bilaterales y sobre temas multilaterales. Nuestro trabajo conjunto en la ONU, el G20 y la APEC se ha fortalecido. Próximamente recibiremos la visita del ministro de Trabajo, Antón Kotiakov, copresidente de la Comisión Mixta de Cooperación Económica y quien participará en representación del presidente Vladimir Putin en los actos conmemorativos del 200 aniversario de la consumación de la Guerra de Independencia. Impulsamos la presencia de México en diversas regiones y tenemos planeado realizar los Días de México en Novosibirsk. Apenas hace un par de semanas tuvimos la exitosa participación de la banda militar de la Secretaría de la Defensa Nacional en el Festival Spasska-Yavashnia, cuyas presentaciones se ganaron el corazón del público ruso. El día de mañana, un contingente del Ministerio de Defensa ruso participará en el desfile cívico-militar en el Zócalo de la Ciudad de México y cosmonautas rusos enviarán sus saludos al pueblo de México en esta fecha especial desde la Estación Espacial. Entre el 25 y el 27 de septiembre tendremos en Cancún la participación del conjunto de danza ruso Agonquín de la Filarmónica Estatal de la Región de Altay. Con Armenia y Belarus seguimos impulsando también el fortalecimiento de nuestras relaciones. Destaco en especial la importante labor de nuestro Cónsul Honorario en Yereván, Nicolai Costandián, activo promotor de México. Ciertamente vivimos tiempos complejos, pero seguimos trabajando con entusiasmo y confiamos en que pronto la humanidad podrá superar los grandes retos que esta pandemia nos ha impuesto en múltiples aspectos y que ello abrirá el espacio para construir un mundo y una sociedad mejores. Nuevamente les agradezco mucho que nos estén acompañando. Espero que pronto las circunstancias nos permitan volver a reunirnos como antes. Mientras tanto, les envío a todas y a todos un cordial saludo, deseándoles salud y bienestar para ustedes y sus familias. Sigamos cuidándonos mucho. Muchas gracias. Embajadora, muchas gracias por su emotivo discurso. Damas y caballeros, a continuación iniciará la ceremonia del Grito de Independencia. Acompañan a la Embajadora de México en la Federación de Rusia, Norma Berta Pensado Moreno, el Coronel Héctor Zamudio Bisuet, agregado militar y aéreo, y el Capitán Francisco Morgado Sánchez, agregado naval. MÁS záenz LAMAS Para nosotros, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva Allende! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva Galeana! ¡Viva Aldama! ¡Viva Matamoros! ¡Viva Guerrero! ¡Viva la Independencia Nacional! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! 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 A nombre de la Embajadora de México Norma Pensado y de todo el personal de la Embajada agradecemos su amable participación en la celebración del 211 aniversario del inicio de la Independencia de México y en la ceremonia del Grito de Independencia. y los invitamos cordialmente a disfrutar del programa cultural que la Embajada ha preparado. En el enlace que aparece en pantalla podrán ver los detalles del mismo.